Dale share para que estés participando y así vamos a arrancar oficialmente esta transmisión del reporte de Raw. Estoy contento con el desenlace de ver a Kane metido en esto y sé que va a ayudar al auge de este domingo en el pay-per-view. Así que vamos oficialmente ahora a darle la bienvenida a la rubia peligrosa y así entramos ya oficialmente al comienzo de este Raw Report. Dímelo, Rubia. Saludos a todos, muchas bendiciones a todas esas familias fanáticos todos de la lucha libre. La verdad es que fue un programa tremendo y qué sorpresa ver a Kane allí. Bueno, por aquí vámonos rapidito con los comentarios y los saludos. Dice Jaime Boa Ibáñez, llegó Kane y salvó el programa. Juan Espinosa Sancho dice, saludos de Costa Rica. Enzo es buen luchador, le quita monotonía a los cruceros. Jorge y la audiencia. Perdóname, no estoy de acuerdo con lo de Enzo y los cruceros, pero sí te puedo decir que ya que tocaste el tema de Enzo, este es su ambiente. Pero no me gustó la historia que de momento los enemigos de él, ahora los cruceros se unieron con él para atacar a Calixto. No hay continuidad en la historia y esa parte no me gustó. Pero por lo menos aquí es Raw, es su fuerte del micrófono, pero tener el título a él no le daba brillo a la división. Cruceros, vamos con más comentarios, Rubia. Jorge y la audiencia dice, saludos de Boston. Boston, dice el maestro de la narración, ¿dónde está la chuchis? Que hace días no la veo. Sí, la niña estuvo con nosotros, bueno, porque hicimos el jueves fue que estuvo con nosotros la niña. Maribán y Villegas Kane arregló el main event. También Dubán, Jordison Soro dice, Hugo Kane quiere vengar al Undertaker. Lo que sí me gustó fue que no estaban soplando por ahí, Kane va a participar en este programa y eso yo creo que es lo lindo, que esta noche lo disfrutamos. Yo vuelvo y repito, una de las cosas que me gusta y que nos gustaba, Carlos, la voz cabrera y este servidor, es que a nosotros no queríamos saber absolutamente nada, de nada queríamos vivirlo, igual que los fanáticos. Creo que es tan negativo cuando ya tú sabes lo que va a pasar en el final de la historia, porque es como ver una película que ya te han contado el final y creo que eso es lo que debemos mantener nosotros vivos en la lucha libre. Pero podemos comentar, como lo estamos haciendo aquí, podemos dar algunos datos, pero yo rehuso, aunque tenga conocimiento de darte desenlaces, porque creo que eso no ayuda. Yo creo que tú te lo goces, que tú disfrutes del evento. Así que esto es el Road Report, así que estamos contentos de que estés con nosotros. Francisco Javier Álvarez dice, saludos desde Nogales, Sonora, México. Dice, arriba Kane y Stroman. Así que esta noche, ahí me gustó de momento que se encontraran en el ring el hombre fuerte, Stroman y Kane. Es como si tú juntaras al Attitude Era con la nueva WWE y que puedan convivir en un mundo igual. Y eso es lo que hace Kane tan especial. Vamos con más comentarios, Rubia. Emilio Hernández dice, una noche muy rubia, bendiciones sin palabras, el final del blog, el monstruo rojo de vuelta. El monstruo rojo, Kane, Kane. Ah, está en ganas para toda esa gente. Recuerda, todo lo que tienes que hacer para participar es darle share a este programa importante. En un momento dado, antes que nos vayamos, vamos a escoger un ganador. Y en esto participa si estás en Puerto Rico, en México, en España, en América del Sur, en América del Central, donde quiera que estés. Vamos a escoger un ganador hoy, mañana después de SmackDown, en el report otro ganador. Y el jueves escogeremos dos ganadores contentos de que ya somos más de 400, o sea, 403 mil likes. Y sobre 409 mil seguidores de la página Lucha Libre Online. Así que estamos muy contentos con eso. Vimos buenos detalles hoy de la lucha de Alexander Cedric y el Gentleman Gallagher. Muy buena lucha, puse aquí en mis anotaciones. Me gustó el Miss TV. Bueno, la lucha de Alicia Fox contra Sasha Banks para crear la historia, para que este domingo pueda estar en la lucha, pero en el kickoff. No enfrentándose a Zuka, o Zuka como le llaman, sino que va a estar contra Alicia Fox. Aunque Emma contra Zuka creo que debió haber sido Sasha Banks, pero la están poniendo en el kickoff. Por lo menos puse por aquí de mis comentarios que le aplicó Sasha Banks, el Bank Statement, a Alicia Fox para la victoria, pero luego fue atacada atrás en los camerinos. Me gustó esa parte. También vimos la lucha buena, campeonato mundial en parejas. Retuvieron los títulos Seth Rollins y Dean Ambrose. Buenos topes, muy movidos. Yo sigo insistiendo que en un futuro no muy lejano, César, yo lo veo que tiene un promedio para poder llegar a ser campeón en la WWE. Algo sólido en este luchador. Vimos en pareja a Alexa Bliss y Emma enfrentarse a Mickie James. Y Bayley, muy buena lucha. Gana Mickie James, creo que la historia fue buena. El promo de Mickie James, de nuevo bueno. Vimos lo que no me gustó, Rubia, fue el segmento donde prácticamente Strowman y Strowman, Seamus y César como que buscaron a Curtis para que vaya a buscar a Roman Reigns. Y cuando va a buscarlo, se van a comerciales, nunca lo vemos de nuevo, no sabemos lo que pasa hasta que Miss de momento lo muestra, lo tienen colgado. Entonces mi lógica aquí está de que si han mostrado darle un bombazo en la mesa de transmisión a Strowman, ¿por qué le quitan a The Shield la oportunidad de lucir como la imagen de ellos de cinco años cuando eran abusadores y de haberlos colgado dándole un bombazo en el piso a Curtis y luego colgarlo? ¿Por qué le robaron al público ese momento? Yo creo que esas son las cosas a veces que molestan, que una cosa simple van a comerciales y a veces pierden el tiempo en otras cosas que no importan. Así que ese fue el comentario sobre eso. Curtis Axel debió haber sido atacado y colgado de frente a todo el público o haberlo hecho, grabado y mostrarlo después de Raw o algo, porque es importante para la imagen de The Shield. Y así llegamos entonces a la parte de la lucha de la jaula. O sea, jamás yo esperé que de momento iba a salir Kate. Si tú me hubieras dicho a mí que yo lo hubiera visto venir quizás el domingo en TLC, pero hoy no. Y yo creo que eso hay que darle crédito a Vince McMahon y a lo creativo. Así como podemos criticar las fallas, hoy tenemos que darle un aplauso tremendo, porque le han dado un regalo a la fanaticada. Y esto va a estar hablando todo el tiempo. Si acabas de sintonizar, todo lo que tienes que hacer es darle share a esto y vas a estar participando. Tú puedes ser el ganador de una camiseta de tu luchador favorito en el tamaño que tú la quieras. Y si es aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, en cualquier parte, te la hacemos llegar. Así que todo lo que tienes que hacer es darle share y vamos a elegir antes que nos vayamos a darle un ganador. Y luego te vamos a pedir a ese ganador o ganadora que le escriba directamente al correo de Lucha Libre Online, al mensaje, con todos los datos de tu dirección y todo, para que tú seas el ganador. Y lo más lindo de esto es que el ganador o la ganadora, cuando te llegue la camiseta, te tomas una foto con ese regalo y no las envías para que Javier González, propietario de Lucha Libre Online, y nuestro equipo de Lucha Libre Online, pongan la foto tuya con lo que tú ganaste, igual con el que va a ganar o la que va a ganar mañana, en el SmackDown Report y el jueves, los dos ganadores que vamos a tener. Queremos que no solamente ganen la camiseta o playera o polera, como le llamen, en su país, sino que también salgan ustedes en la foto aquí, en Lucha Libre Online. Somos una familia de más de 411 mil seguidores y sobre 403 mil likes. Así que queremos que esto siga creciendo en un lugar donde ustedes se sientan a gusto, de que la voz de ustedes, sus comentarios son los más importantes. Así que, one more time. We want to welcome all our fans from the page D434, Diana, that's correct? D434. Thank you to all our friends. If you don't speak Spanish, we are going to give one t-shirt of WWE, your favorite superstar. All you're going to do is just share this Facebook Live, and we're going to select one name tonight. And if you're chosen, we will then ask you to just send your information to the message of this page, Lucha Libre Online, and you could be the winner. And tomorrow we'll do the same for SmackDown Report and Thursday for the Atangana show. So welcome to all our English-speaking fans. And here we go. Vamos con Español. Entonces, más comentarios, Rubia. Francisco Cruzado Gajardo, dice, indignado con Vince y los que escriben las historias. ¿Qué no le gustó? Pero como no me lee mi opinión, tal vez... ¿Pero qué dice? Déjame leer. Ok. Si me dejaras leer, te puedo decir. Vamos a empezar. Indignado con Vince y los que escriben las historias. Pero como no me lee mi opinión, tal vez no importa. Están destruyendo la WWE y otros están felices. La WWE perdió un fan. Goodbye. See you. Never. Ok, pero ¿por qué? I have no idea. ¿será posible que en una noche, en una noche donde yo, donde yo creo que la mayoría de los fanáticos no están molestos, él se enoje? Pablo Gabriel Barra Sarmiento, dice, tremendo lo de Kane, no me lo creo aún. Desde Calama, Chile, dice, dímelo Carlito. ¡Oh, tóngala! Brutal, brutal. Jaime Boa Ibáñez, la Perla del Pacífico, te saluda. Por aquí, Dubán, Jordison Soto, también saluda. Eloisa Ramosari. Hugo, ¿crees que así como regresó Kane, el monstruo rojo, regresa enterrador? The Undertaker. Es una diferencia grande, porque cuando sucede lo de Kane, Kane se fue para buscar ser alcalde de su ciudad. En el caso del Undertaker, perdió en ese evento grande de WrestleMania, estaba lastimado, necesitaba una operación, y prácticamente su carrera terminó cuando él dejó el sombrero en el centro del ring. Bueno, por aquí dice Claudio Puebla Roja, a Tandana Hugo, desde el infierno vuelve el demonio Kane, por eso hoy Raw obtiene un 9. Muy buena calificación. Yo le digo, esto a mí me gusta, porque es el evento Raw antes del pay-per-view, y ha habido tanto disgusto con WWE que esta noche es una noche sólida, yo creo, para el producto de la WWE. Verdaderamente, la parte creativa me gustó. La única parte que pudiera, yo ya lo dije, fue la parte de Curtis Axel, que debió haber sido mostrado al público para la identidad de S.H.I.E.L.D., especialmente con, si iba a mostrarse a Kane, a lo último, tenían que ver el salvajismo que puede ser utilizado por The Shield, y si lo vas a tener colgando de todas maneras a Curtis Axel, ¿por qué no mostrar a los victimarios, en este caso, The Shield? Así que esa es mi opinión, pero fuera de eso, yo creo que fue un programa bien sólido, y muy contento con WWE en este programa de esta noche. Rubia, dímelo. Felipe Jagger, de Libra, dice, Kane, una leyenda. Ojalá volviera con el traje de la era Alto, desde Chile, bendiciones, pastor, leyenda. Pregunta, ¿reresará CM Punk? Bueno, yo no sé si regrese rápidamente, pero de que debe regresar, creo que hay millones de dólares para hacer, y creo que CM Punk, al ver a Kane esta noche de regreso, quizás se inspire, pero recuerden, que los Young Bucks y Ring of Honor han presentado una oferta tremenda para CM Punk. Dorian Ortega Rodríguez dice, un saludo desde Perú, tan solo ver a Kane, con el efecto que le pusieron a las cámaras, me encantó, y por aquí el pastor, él se ha tirado, era pizza night, me imagino a pastor en su casa, a los lunes. Bueno, dice, a ver por qué estuvo bueno, los últimos dos rots han estado mejor que los últimos anteriores, apunta a mejorar, menos la división femenina, dice el pastor Gerson, tira, aquí no un día vas a sacar, pastor Gerson, que sea lunes, para comernos la pizza, y ver el robo. Y transmitir con pizza, con pizza night de Florida. Gracias por estar con nosotros, pastor, recuerden, si acabas de sintonizar, esta noche, todo lo que usted tiene que hacer, es darle share, y antes de que termine esta transmisión, vamos a escoger un ganador, que se va a ganar una camiseta, vaya la redundancia, se va a ganar una camiseta, de su luchador, o luchadora favorita, de WWE, y me dices el tamaño, y te la enviamos, ya sea aquí en Estados Unidos, o en cualquier parte, es nuestra promesa. ¿Cómo se la van a ganar? Sí, eso es fácil, vamos a escoger rubia, un ganador, entre los que están dando los share, y escribiendo antes de que termine. Tomás Casul dice, brutal, brutal, por aquí también nos dice, Juan Escarcha dice, algo flojo el rodeo, y por el regreso de Kane, fue espectacular. Yo no podría decir que estuvo flojo, yo considero que estuvo, o sea, sin la entrada de Kane, del 1 al 10, ¿cuánto le hubieras dado? Yo en mi opinión, le hubiera dado un 8 al programa, con lo de Kane, un 9 y medio, porque la verdad es que, no le daría el 10, pero creo que debería estar, muy cerca del 10, y si usted le quiere dar un 10, yo no tengo ningún problema, vamos con más comentarios rubia. Germán Ferreira dice, lo bueno de este rock, es que dejó, el pay per view, bien parado, para el domingo. Por aquí también, nos dice, Richard Rosenthal, dice, no me gustó la pintura, de la cara, de The Demon. Es que, básicamente, ese es el toque, que tiene él que tener, lo que pasa, es que esta vez, lo viste con el efecto, tan cercano, porque era la transición, de la entrevista en vivo, con el efecto, y cuando tú lo ves bien cerca, con estas cámaras, y con esta transmisión, y con los televisores, que tenemos en día, lo ves más cercano, pero es básicamente, los mismos diseños, de The Demon, a The Demon Rubia. Papu Alfred dice, que apar親Cas, y con esta transmisión.